No hay fórmulas mágicas Todo es constancia y trabajo ¿Qué onda bandita? Pues hoy vamos a hablar del ritmo Algo complicado, algo que nos han hecho creer que es imposible Algo que se nos hace muy difícil Algo que a lo mejor no nos han explicado bien Para entender los ritmos y para poder aplicar los ritmos en la guitarra Hay un montón de métodos Por ejemplo yo aprendí con el método de las flechitas La verdad es que no te lo recomiendo Yo aprendí con ese método y cuando empecé a conocer las figuras rítmicas Entonces entendí muchas cosas que no había podido entender con el sistema ese de las flechitas Para poder aplicar las figuras rítmicas en la guitarra Lo único que tenemos que hacer es conocer el sistema Takadini ¿Conocen el sistema Takadini? El sistema Takadini viene del sistema Conakol de la India Ese sistema no es nuevo Tiene posiblemente más de 5000 años Y consiste en ponerle sílabas Diferentes sílabas a las figuras rítmicas No nos vamos a meter tanto en el Conakol Nos vamos a enfocar en el Takadini Cuando nosotros tenemos 16avos Es decir, dobles corcheas Nosotros decimos Takadimi en un tiempo, en un beat Si tenemos octavos Decimos Takadini Y si tenemos cuartos Decimos Tak Entonces, si nosotros tenemos un compás En el que solamente tenemos cuartos Decimos Tak, 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 Tak Como el maestro lo organiza Si nosotros tenemos octavos Decimos Tak, 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 Tak Aquí les estoy marcando el beat El pulso del compás Y estoy haciendo dos sonidos Entonces es Tak, 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 Tak ¿Ok? Voy a marcar Voy a marcar primero Voy a marcar solamente el pulso Y voy a decir la figura rítmica Y después voy a hacer los sonidos ¿Ok? Ahora, si tengo 16avos El ritmo es Takadimi, 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 Takadimi Ahora, ¿Cómo aplico eso en la guitarra? De la siguiente manera Si yo digo Tak Es un sonido Voy a hacer Yo les recomiendo que muteen su guitarra Con los dedos Si yo hago esto Muy ruido, son Entonces vamos a mutear Para que no suenen Y entonces digo Si tengo un sonido Si tengo cuartos Digo Tak, Tak, Tak Entonces Cuatro cuartos en un compás Sería Tak, 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 Tak Todos hacia abajo Puede ser con los Con los dedos Con los dedos Puede ser con el pulgar No importa Tak, 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 Tak Tak, Tak Si, como el maestro longaniza Ahora Si yo tengo octavos Entonces voy a tener Tak, 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 Tak Y esto es Tak, 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 Tak Ahí voy Tak, 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 Tak Hacia abajo Tak, 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 Tak ok, en estos momentos lo importante es que hagas los sonidos, no nos vamos a meter en la técnica de que si es con los dedos, que si es con el pulgar, ahorita lo que queremos es el sonido, ok, entonces si yo tengo octavos ta di, ta di, ta di, ta di, ta di, ahora si yo tengo dieciséisavos, entonces en cada pulso es ta ca di mi, ta ca di mi, ta ca di mi, ta ca di mi, lo que voy a hacer es ta ca di mi, ta ca di mi, ta ca di mi, ta ca di mi, ok, de manera que con esos dieciséisavos lo que voy a hacer es supongando, esto es una supongación, supongando que ya te conoces los acordes, nos vamos al círculo de Do, voy a hacer, voy a hacer el círculo de Do con sonidos de cuartos en todos los compases, y cada compás voy a cambiar, entonces voy a hacer si, como el maestro lo organiza, ahora si yo hago ese mismo ejercicio, pero con los sonidos de octavos, es decir, ta di, ta di, ta di, ta di, en cada compás voy a hacer hacia arriba y hacia abajo, perdón, hacia abajo y hacia arriba si yo tengo solamente ta ca di mi, 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 entonces eso es lo que voy a hacer de esa manera puedo hacer combinaciones con ta, ta di y ta ca di mi, es decir, con cuartos, octavos y dieciséisavos, entonces, por ejemplo, si tengo este compás que es ta ta di ta ca di mi, ta, podría ser ta ta di ta ca di mi, ta, y eso es lo que voy a hacer en cada uno de los compases y en cada uno de los acordes acordes, en cada compás voy a hacer un acorde diferente y esto suena más o menos así voy a hacer una combinación diferente voy a hacer una combinación diferente ahora voy a hacer una combinación diferente ahora voy a hacer ta ta ca di mi, ta di ta ca di mi, se pone un poquito complicado por el cambio del ta ca di mi al ta, pero no es imposible vamos a hacerlo más lento para irle agarrando la onda y de esa manera ahora cuando tú encuentres una línea rítmica con los sonidos ta, ta di o ta ca di mi, le puedes poner tus propios acordes y comienzan a practicar bueno, pues no olvides ponerme tus dudas ahí en los comentarios regalarme un like en el video, si es que te pareció que el ejercicio te sirve de algo no te olvides de suscribirte al canal para más contenidos como este nos vemos en el próximo, adiós 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 adiós